NUESTRO TIEMPO 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 NUESTRO Hemos, 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 hemos vuelto princeso, no un sordo de regreso No hemos resucitado porque nunca hemos muerto Estaos atentos, te atentas por favor porque estos piezas que molestan hoy Atentan contra vos y contra Dios y todo lo que apesta como esta nación que entierra historia en sus cunetas Somos miedos y nietas de aquellos y de aquellas que sintieron como el hambre les hacía media Somos la culebra que se cuela en un panorama que no nos quiere ver si sear la lengua Va a ser mejor si aprietas el esfínter con más fuerza Marcados por la rabia solo fue nuestra precuela que haya escuela Probamos el directo antes que el sexo fuimos promotores antes de ver salir el vello Así que ahora ya sabes donde puedes dar el beso, no creías en nosotros y ahora quieres dar consejos Hemos vuelto con más músculo en los sesos y en los hombros en busca de mayúsculos asombros Pobre fermentado y triple malta que el ser más se da el alcohol con ese gru que te levanta Estos chicos siempre impactan, no se adaptan a los tiempos igual que un nuevo papa Porque este ritmo igual te mata para acabar con hombres cades hay que usar balas de plata Machaca, aplasta, no pus sordo, te asalta, dales tu rendición porque si no desembarca la gran manada Eriza el vello y luego ataca toda nuestra horda contra toda nuestra armada ¡Gracias! 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 Somos como el vientre, somos como el frío que hace chaspear los dientes Pasa de este drag si quieres estar caliente Cada vez que sientes la rabia inherente Al deseo de evitar si no quieres ni puedes Confía en estos entes, no bussamos siempre al frente El pico de oro me consigue tras la muerte